Cracks, la cuenta que verán a continuación, lo sortearé por haber llegado a los 300 suscriptores chicos, así que me ha dado en el streaming a la misma hora por Buya y YouTube. Vamos con la intro. Buena, 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 buena chicos, amigos y amigas de Free Free Fire chicos, esto es el especial Cracks, gracias de verdad hemos llegado a un paso importante que a los 300 que vamos sumando cada día más, más gente que va creyendo en nosotros, en lo que proponemos, los videos editados chicos, que no son fáciles de repente, que lleva tiempo, además soy líder de un clan, también aprovecho de agradecer a mi clan, a mi gente que siempre han estado ahí apañándome, a mis moderadores Cracks, poniéndose perdón con su sala, con su disponibilidad, amabilidad, gracias, gracias de verdad a cada uno de ustedes chicos, muchas gracias, continuaremos escalando y subiendo cosas entretenidas Cracks y mejorando, que es el gran desafío de mí, bueno Cracks, amigos y amigas de Free Free Fire, chicos, anoche en la madrugada fue una noche, perdón, mejor dicho, una madrugada mágica Cracks, no creí que íbamos llegar a los 300, les dije a mis moderadores, que pongamos la meta de 300 y uff, era difícil, porque siempre pido de 5 a 10 efectores por cada sala, así que chicos, nada que decir, gracias, gracias de verdad Cracks, vamos a seguir haciendo, ir mejorando, y nada Cracks, se viene a un torneo, guapísimo Cracks, vamos a estar anunciando un torneo de clanes, así que todo lo que quieran participar, ahí van a estar escribiéndome por sus plataformas, a ir a mis redes sociales Cracks, nada más y humildemente, gracias chicos, de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias de aquí, de la magia del sur de Chile, un rinconcito, aparte de las grandes civilizaciones Cracks de mi país, así que de verdad, Cracks, chicas y chicos, mil gracias, hay un man que me facilitó la cuenta para sortearla, igual, gracias bro, igual, hay en la descripción, voy a, también quiero poner, aparte el nombre de la persona que me regaló la cuenta para sortearla, también voy a poner un, una, voy a juntar una pregunta, quiero que, chicos, quiero que todos ustedes hagan unas preguntas, bien sinceras, unas preguntas por cada uno de ustedes, chicos, son preguntas en directo, también unas intentaré responder en el próximo video, para que nos vayamos conociendo, y nos vayamos divirtiendo Cracks, así que, esos chicos y chicas, los dejo, mi corazón cada vez se llena más de, energía y amor puro por todos ustedes, chicos, de verdad, de verdad, uff, 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 muchas, muchas, muchas gracias, ojo, 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 chicos, antes que me vayas, quiero dejar la próxima meta, chicos, un gran desafío de nosotros, y de mi persona particularmente, es de 500 suscriptores, y voy a regalar una cuenta mucho más chetada que estas, chicos, y la forma de sortearla va a ser en una sala, sin habilidades, sin armas, ningún arma, y solo a puños, para que todos tengan la oportunidad de ser el ganador. Gracias.